¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana toda la semana con Alexi Yates! ¡Y ya comienza el programa más divertido de la televisión puertorriqueña! ¡Puerto Rico gana por Telemundo! ¡Puerto Rico gana por Telemundo! ¡Y ya con ustedes, el querendón de la familia Alexi Yates! ¡Me encanta decirlo! ¡Estamos en vino Alexi Yates! ¡Buenas noches, Puerto Rico! También estamos en vivo por la página de Instagram, ¡Puerto Rico gana! Oye, el sábado pasado, este sábado, ¿qué pasó? Estuvimos en la fiesta patronal de Fajardo, gracias a su alcalde, Aníbal Meléndez, por darnos la oportunidad, ¡Puerto Rico gana el show! ¡El evento para su evento, para su actividad! ¡Estamos listos para las actividades, muchachas! ¡Estamos listos! ¡Y el público, la gente para ti, la gente para ti! ¡Hoy, la llave ganadora, la llave ganadora ya me invito, tiene 400 dólares en efectivo! ¡Pero vamos a comenzar rápidamente! ¡Señoras y señores, por 200 dólares en efectivo! ¡Gracias a nuestra buena gente de DirecTV! ¡200 billetes! ¡El juego que a ustedes les gusta y se van a reír un montón! ¡La sala loca! ¡Dímelo, Jamie! ¡DirectTV con el mejor entretenimiento! ¡Llama ya a 620-512-20, DirecTV! ¡Qué rayos! ¡Estoy por aquí! ¡Chica, venga para acá, aguanta ahí! ¡Hola, buenas noches! ¡Mi amigo, buenas noches! ¡Usted se llama Héctor! ¡Héctor, eso es así, de las piedras! ¡De las piedras! ¡Ahí está Héctor! ¡Y por aquí tengo a... ¡Anaica de Humacao! ¡Humacao! ¡Mira, gracias a nuestra buena gente de DirecTV! ¡Hoy uno de ustedes dos se va a llevar, tú sabes cuánto! ¡200 dólares en efectivo! ¡Un día de juegos puede salir de caro! ¡Vesus un mes del mejor entretenimiento! ¡DirectTV! ¡No, mira! ¡Ahora con planes de tan solo $29.99 el mes! ¡Hoy nos espera una noche entretenida! ¡¿Y quién puede hacer todas las noches entretenidas?! ¡DirectTV! ¡Mira, muchachos! ¡Esto se llama la sala loca! ¡Te hago una pregunta! ¿Con quién usted anda hoy? ¡Con mi pareja! ¡Con su pareja! ¿Y usted se pasó el blower para venir para acá? ¡Sí! ¡Ay! ¡Ella se pasó el blower para venir para acá! ¡Pues mira mi amor! ¡Escogiste el juego que no era para el blower! ¡Mira lo que vamos a hacer! ¡Esto se llama la sala loca! ¡Esto se llama la sala loca! ¡Entonces ustedes se van a poner esas jarras de agua en la cabeza! ¡Y van a tener 45 segundos! ¡Van a tener 45 segundos para tener la jarra en su cabeza ahí! ¡Al final el más que logre retener agua en la jarra se va a llevar los 200 dólares en efectivo! ¿Están listas? ¡Sí! ¿Usted está listo? ¡Sí! ¿Usted con quién anda me dijo? ¡Con el Grupo de las Piedras! ¡La gente de las Piedras! ¡Wepa! ¡Mira! ¡Ya está listo! ¡Cója la jarra usted caballero! ¡Cója la jarra ahí por usted mismo! No lo sé que hay tranquilo que ahí está Natalia que está... Natalia está fuerte y por ahí está Sudelis Póngaselo ahí la cabeza mi amiga póngalo a usted ahí Cójalo por ahí usted misma ¡Ay, ay, ay! Hoy va a estar interesante Mi amiga, ¿cuánto vale más o menos un pasarse blower? ¿Como cuánto vale pasarse blower? ¿Como 30 dólares, 40, 25? Como 20 pesos. Como 20 pesos. Ok. Porque van a ser faltas los 20 pesos. Ok. Señoras y señores, póngaselo en la cabeza ahí. Ay, qué lindo tenía el pelo. Tenía. Señoras y señores, La Sala Loca. 45 segundos en 3, 2, 1. ¡No fuimos maestros! ¡La Sala Loca! ¡45 segundos! ¡45 segundos! ¡Ven los ochocos! Ahí está, señores y señores. Ahora es... 45 segundos. El más que retenga agua. El más que retenga agua. ¡Velocidad! ¡Ahí está velocidad, Gurriel! ¡Ahí está velocidad! ¡Ay! 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 El flower. ¡La plancha! ¡Ay! ¡Le quedan 10 segundos! ¡Velocidad, Gurriel! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay! 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 ¡Tiempo! ¡Ok! ¡Ok! ¡Nadie se mueva! ¡Nadie se mueva! ¡Sude, Liz! Ponlo ahí. ¡Ajá! ¡De pie, mi amigo Héctor! ¡De pie, mi amigo Héctor! ¡De pie, mi amiga! ¡Venga para acá! ¡Qué lindo usted tenía el pelo! Bueno. El ganador es el más que retenga agua. Héctor, ¿está listo? Dígame, productor, ¿qué pasó? No, no diga que venga a regañarme ya porque estoy muy temprano para empezar a regañarme. Jamás te regaño. Me informa, producción, que el caballero tenía el pie en el piso. Vamos a dar 15 segundos más sin el pie apoyado para ser justo. Muy bien, 15 segundos. De nuevo, coja la jarra. Coja la jarra, Héctor. Mi amiga, coja la jarra. 15 segundos. Siéntese por ahí. Oye, Héctor, dale para atrás, Héctor. Ahí está. Sí, es que Héctor es bien largo, ¿eh? Ok. 15 segundos. Cacho, es que Héctor mide como seis pies. Héctor, dale ahí. Ahora sí. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Los fuimos! 15 segundos. 15 segundos. Ahí está, Héctor. Ahora se está mojando, Héctor. Ahora sí. Aguacero. Sube los pies, Héctor, sube los pies. Ok. Ahí fue justo, muy bien. Ajá. Ahora sí. Dame los 200 dólares, Nicole. Mi amigo Héctor de las Piedras. Ok. Como yo sé que nosotros, la gente de las Piedras, somos buena gente. ¿Verdad? Yo le voy a dar los 200 pesos a usted porque usted se lo gano. Ahora, está de su parte sacar 40 dólares para mi amiga, para el blog. Ahí está. Ahí está. Ahí está, se lo llevó. Eso. ¡Los ganadores! ¡Ahí está! ¡Ganada! Todo acá en Puerto Rico gana. Gracias, mi amiga. Gracias, mi amiga. Y ahora, lo que le gusta a ustedes, los más likeados. Dímelo, J.D. Renas. Ese es el segmento favorito de los Pieds Lovers en Puerto Rico, el más likeado por 200 dólares. Usted va a entrar a tele.pr.com y vote por su favorito. Que el perrito que usted entienda que está más lindo, más bonito hoy, se va a llevar 200 dólares en efectivo para su casa. Tengo la primera participante. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Olga. ¿De qué pueblo, Olga? De Cataño. De Cataño. ¿Cómo se llama la bebé? Lía Marí. Lía Marí, mira, pero mira qué chiquitita. Mira qué chiquitita. Lía Marí. Ella, yo me imagino que duerme adentro, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo tiene? Un año y cuatro meses. ¿Ya crece más o se queda así? Se queda así. Se queda así, mira chiquitita. Ella no muerde, ¿verdad? Nada. Bravo. Ella es la número uno, así que usted entra a telemundopr.com y vote por su favorito. Y en este momento voy con Brenda. Brenda, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se llama su perrita? Ainhoa. Ay, pero mira qué cosa más chula. Voy para el piso. Espérate, espérate, espérate. Ay, no muerde, ¿verdad? Ainhoa, qué linda tú eres, ma. Mira qué linda Ainhoa. ¡Ah! Un besito. Mira, mira Ainhoa, mira Ainhoa. Pero mira, mira para allá. Es que saca la lengua bien grande. Ainhoa. ¿Estás bien, bebé? Sí. Mira qué linda, mira qué linda. Mira, cuéntame Ainhoa. Ella duerme adentro, afuera. 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 ¿Y se porta bien? No. ¿No se porta bien? ¿Qué raza es ella? Bully. Ah, es ella. American Bully. American Bully. Exótica. Exótica. Así que entra a telemundopr.com y ella es la número dos. Y voy por aquí con mi amiga Arlene Buenas Noches. Hola, Buenas Noches. ¿Cómo se llama su perrita? Mia Chloe. Ella se llama Mia. Dice que tú eres. Ahí está Mia. Mia, mira qué linda, Mia. Ella es la Chipsu. Chipsu. Sí, di que sí. Sí, sí. Sí, mami, di que sí. Sí. Ahí está, mira, Mia. Entra telemundopr.com porque Mia es la número tres. La estamos, ella está haciendo entrenada porque queremos ver si podemos comprar la licencia para que sea una perra de servicio para los niños en los hospitales. Ella ama a los niños, loca con los niños. Muy bien, pues gracias por estar con nosotros. Ella es la número tres. La número tres. Y por aquí. Pero mira, 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 qué chiquitita, qué chiquitita. Ella es la más chiquitita que han traído aquí el programa. Ella es... Chloe. Y ella es raza qué? Ella fue, la mamá de ella fue rescatada de las calles y estaba embarazada y cuando, antes de nacer, yo había pedido que tuviera un perrito para mí y da la casualidad que ella se quedó así chiquitita. Pero es que es bien chiquitita así. ¿Cuánto tiempo tiene? Ella tiene cuatro meses. ¿Cuatro meses? La adopté, es adoptada. Imagino que duerme contigo. Sí, debajo de la almohada. Debajo de la almohada. Entra telemundopr.com, pero mira, para que ustedes vean en su casa a los chiquititas, mira mi mano y mira la cabecita de ella para que usted vea lo pequeñita que es. Entra telemundopr.com y bota por tu favorito y por aquí ten... Ay, pero mira, 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 mira qué lindo. Hola, Dorian. ¿Cómo se llama tu perrito? Atenea. ¿Atenea? Atenea. ¿Atenea? Ella es modelo de... ¿Ella es modelo? Sí, de esta compañía, Lex. Ella sale en muchas, muchas, muchas fotos. Ella es una mezcla de German Shepherd con Husky y es bien simpática como la ven ahora. Mira qué preciosa, mira, cada bebé, mira, mira. Ella es mansita. Sí, es mansita. Y tírame un besito ahí. Qué linda. Ella es la número 5, así que entra a telemundopr.com y bota. Vota por tu favorito, que el ganador hoy se va a llevar 200 dólares en efectivo. Entra, es bien facilito. Entra a telemundopr.com y bota por tu favorito. Gracias a los chicos, pueden pasar por ahí. Y en este momento seguimos disfrutando. Hay gente de Manatí. ¿De dónde más gente? De Cataño. De Amelia. Amelia, Amelia en la casa. Hablando de Amelia, me voy con la chica de Amelia porque nos vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué ya hace? Sube la silla. Agua buena. ¡Huepa! Sí. El aplauso. Muy bien. Y ahora nos vamos con Llévate la Compra. Dímelo, J.D. Herreras. Supermercados Selectos. Somos 100% puertorriqueños. Toda la variedad que necesitas está en Supermercados Selectos. Óyeme, esta temporada de Huracanes planifica con calma en Supermercados Selectos y busca las revistas de especiales con los artículos de primera necesidad para ti y toda tu familia. Comienza hoy tu plan de contingencia y almacena con tiempo los artículos ideales para cualquier emergencia. Puerto Rico, ¿estás listo? Ve a tus Supermercados Selectos más cercano. Y por aquí me encuentro con Ruth. Buenas noches. Muy buenas noches. Ruth, ¿de dónde es que yo te he visto? ¿Has visto que te he visto? No hay nada, vos. Yo voy allá a bailar allá para ponerlas a gozar, ¿verdad? Seguro que sí. ¿Y usted viene con la gente de? Del Centro de Envejecientes de Amelia. De Amelia. Mira, Ruth, yo quiero que hoy los chicos de Amelia se lleven el carrito. ¿Tú estás segura para llevártelo para tu casa? Bueno, claro. Ok, ven para acá, Ruth. Ruth, a la cuenta de tres, yo voy a hacer todo lo posible para que usted se lleve... ¿Qué? Es que yo quisiera saber cuándo a Luisito Vigoró lo regañaban en vivo. Te voy a preguntar a Luisito. Ah, no hay... Ah, un director de piso nuevo. El director de piso nuevo. Nelson, Nelson, Nelson. Es que por órdenes de la presidencia... ¿De Cancela? Sí, de Cancela. No, no, pues está bien, pues está bien, que me regañen, olvídate. Te vas a tener que ir allá donde JD. ¿Dónde el locutor? Eso es así. Y necesitamos que JD venga a terminar de animar. ¿Que JD sea el animador de hoy? ¿El locutor sea el animador? ¿Cómo? Esto no le pasa a Luisito Vigoró. Ok. Déjame ir. Por primera vez va a ver al locutor de nosotros, JD Herrera. JD. Mira, JD. Si te toca animar, voy a ti. Está bien que tú eres mi amigo. Me tienes regañado, yo me voy para aquí. ¿Está bien? Dale. Esto es histórico, señores y señores. Alex DJ, el locutor de Puerto Rico, gana. Y tú eres el animador. Dale para allá. Eh, a rayos. Vamos allá. Vamos a ver qué pasa. Mira. Si a mí me llegan a decir antes qué esto iba a pasar, yo me peino. Estoy despeinado por la gorra, señores y señores. Bueno, ahora sí. Vamos. Eh, a rayos. El público está activo. Ruth, mi amor, ya tú sabes cómo es el juego, ¿verdad que sí? Sí, yo sé cómo es. Tú cójale el peso al carrito, mi amor, cójale el peso más o menos ahí. Sabe que tienes que empujarlo y tienes que quedar en la calcomanía de Puerto Rico, gana. ¿Está bien? Mira, y no. Mira, y no. No te puedo ayudar porque no quiero que me regañen como hicieron Alex. Así que me voy para acá. Me voy para acá. Vamos a ver, vamos a ver. Estoy lejos para que no me regañen. Ruth, ¿estás lista? Nos vamos en tres, dos, uno. Ya va a estar la compra, Ruth, ya va a estar la compra, ya va a estar la compra. Vamos a ver. Ay, 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 Ruth. Ay, ay. Ay, María. Ruth, mi amor, gracias por estar con nosotros. Gracias por visitarnos en la noche de hoy. ¿Quién quiere llevarse al carrito, al carrito, al carrito, al carrito, al carrito? Mi amigo, de la camisa gris, de la camisa gris, dale pa' acá. Dale pa' acá, dale pa' acá. Ahí está mi amigo, de la tichel gris, de la tichel gris. Pero, ¿pero qué tú haces ahí en el público? No, yo, no, tú no. Tú no, tú no vas a participar. Mi amigo, venga pa' acá. Vamos pa' el carrito de compra, señores y señores, a ver si se lo llevo. Mira, dale, que sinvergüenza, ni que partición. Mi amigo, ¿cuál es su nombre? Luis. ¿De dónde? Trujillo Alto. Trujillo Alto en la casa. Ya usted sabe cómo es el juego, ¿verdad que sí? Cójale, cójale el peso, cójale el peso ahí al carrito. Luis, venga acá, esa comprita te hace falta. Sí, seguro. ¿Qué es lo primero que vas a hacer con esa compra? Comprarla. Muy bien, ok. Luis, entendiste, ¿verdad cómo es? ¿Estás listo? Vamos allá, ok. Señoras y señores, por el carrito de compra de supermercado selecto, mi amigo Luis. Está listo, nos vamos en tres. Dos. Uno. Vamos a ver, Luis, vamos a ver. Ave María. Ave María, Luis. Te quedaste cortito, uno más, uno más. Bueno. Lamentablemente no tenemos tiempo para más. Nos vamos a una pausa, esto Puerto Rico gana. Luego de la pausa, por ir a la llave ganadora, esto es Puerto Rico gana. Diversión para el pueblo, show de juegos, concursos, modelos hermosas y ganas. Salón. Salón.